La concejal del municipio Erismendi del estado de Nueva Esparta, Gloria Torcat, anunció este domingo su retiro de la mesa de la Unidad Democrática y manifestó su apoyo a la candidatura del concejal por el PSUV, Luis Díaz. Gloria Torcat denunció que fue golpeada por dos presuntos motorizados luego de discutir con el alcalde de la jurisdicción, Richard Fermín. Lamentablemente hoy me tengo que presentar con un rostro, lo pueden ver, golpeado. Después de una discusión que mantuve el día de ayer en las horas de la mañana en el municipio con el alcalde y aspirante a la reelección, alcalde Richard Fermín. Yo hoy me retiro de la mesa de la MUT y con toda la responsabilidad digo y me asumo a la candidatura del ciudadano concejal, porque es concejal, del municipio Erismendi, Luis Díaz.